Hacia el Calvario Bámbaro Por continuar sin desmayar Como un cordero fue llevado Como un ladrón lo azotaron Fue traspasado su costado Su sufrimiento es mi pecado En el perdón recudeció Pensando en darme salvación Hasta la muerte fue llevado Y en una tumba lo enterraron Por mi maldad no merecía La sangre limpia de aquel Mesías Fue el pecador y me consumía Y él trajo paz al alma un día Y aunque unos lleguen su existencia Aquí sentimos su presencia Porque él murió en nuestro favor Le damos gloria por su amor Y no se volvió Y no se volvió No se quedó Pues como Dios nunca murió Con potestad desenfrento Y victorioso él salió Cuando él murió Me dio la vida Yo iba a morir No había salida El mis pecados los llevó Porque él murió Hoy vivo yo No fue en vano su sufrir Pues por amor Por amor vino a morir Para librarme de la muerte Y darme vida eternamente Por mi maldad Por mi maldad no merecía La sangre limpia de aquel Mesías Cual pecador Cual pecador me consumía Y él trajo paz al alma un día Y aunque unos nieguen su existencia Aquí sentimos su presencia Porque murió en nuestro favor Le damos gloria por su amor Y aunque unos nieguen su existencia Aquí sentimos su presencia Porque murió en nuestro favor Le damos gloria por su amor Por su amor Por su amor Por su amor Le damos gloria por su amor